¿Acaso ya no me quieres? Mi vida, yo no estoy triste Mira mamá, tus lindos ojos No son lindos, lo que pasa Es que me quieres tanto como Dios De nosotros solo existen bellas cosas Y del mundo lo más bello es nuestro amor Cariño, nunca estés triste Recuerda, cuento que amamos Mi vida, yo no estoy triste Pensaba sobre tus canciones Porque tú eres mi vida Y por ti aprendí a vivirla así Porque juntos todo el mundo me lloramos Y el mundo lo más bello es nuestro amor Para que tú eres mi vida Y por ti aprendí a vivirla así Porque juntos todo el mundo me lloramos Y del mundo lo más bello es nuestro amor Porque el mundo lo más bello es nuestro amor